bienvenidos a un nuevo vídeo les voy a enseñar cómo granjear a los chinos cómo agarrarlos de locas pues aquí me están dando bastante oro raza en esta colmenita que tienen así me pongo de repente yo a granjear chinos rusos son los mayorones en el juego y pues aquí como ven ya me pasé bastantes recursos a la de betrón y para pase mineral como se dan cuenta pase madera trigo y un poco más de madera bastante y los actores atacando cada más o menos entre cada una hora dos horas y algunos producen bastante oro entonces como cupo oro para este 4 pues aquí voy a estar formando los no sé si sea después de fg porque después las cacerías damos entonces si tú quieres formar forma una colmena más o menos de todo que sea fácil pues que sea fácil jugar una comunista y tú tienes 100 millones de poder tratar de agarrar una colmena de que los mínimos sean entre 50 millones 70 pero esta colmena esta colmena del chino que agarre de granja tiene el más fuerte tiene más o menos el poder que tengo yo pues entonces nunca se van a defender pues nunca se defender entonces ellos hacen lo mismo con nosotros con nosotros los que si estamos fuertes estamos pequeños nosotros ellos hacen lo mismo que nosotros entonces si tú tienes tiempo de poderlo farmear hazlo agarros de granja para que vayan agarrando el rollo que que no somos cualquier cosa entonces yo aquí les doy una forma de que como granjear esto si por ejemplo este nomás se quita el escudo va a ponerlo 0 y este también entonces ya tengo bastantes días aquí están con un escudo tienen miedo a este lo sería el mate como 100k por acá hasta no sé si tengo el informe de ese lo estaba atacando desde ayer como se dan cuenta entonces aquí está aquí está clama de 100k entonces los tengo de granja rosa lo voy a seguir granjeando entonces hay que darle por ejemplo de arriba también lo estoy atacando lo que está acá arriba la que está acá arriba ya se pusieron un escudo como ven los de aquí tienen escudo porque lo estuve granjeando y pues éste también está muy fuerte no sé que sean a ver deja ver ingleses entonces casi tienen la mayoría de poder que tengo yo pero hay uno de 629 millones como lo haríamos con ese pues puede puedo estamparlo pues pero tiene escudo el vato es tuve atacando ahorita y se puso escudo el vato hace rato hace rato entonces hay muchas cuentas abandonadas como ven para tener bastante recursos entonces todo eso ahorita me las granjeo a ver cuántos recursos me da yo tengo bastantes millones de recursos en la mochila que les voy a enseñar en la mochila ya sabe cuántas tropas tengo para que les miento entonces ejemplo aquí tengo un billón de trigo dos billones de piedra dos billones de madera un billón de mineral y poco oro entonces el oro el que se me hace falta porque estoy haciendo investigaciones de cacería full entonces háganlo cuando ocupen granje hay uno que produce bastante oro creo que es este me produce bastante oro cada tanto tiempo y la verdad pues aquí me va a quedar un buen rato un buen ratillo entonces aquí está como ven estado granjeando a todos esto no importa el castillo con que te de recursos es muy bueno pues entonces no se defiende estos tíos este no más quita escudo seriado este quita escudo para hacer otra vez este quita escudo también en ayer le ataque la serie como ven mate este le quita el escudo en cuanto punto estoy esperando que se quite este castillo 21 con 18 millones de poder de tener bastantes tropas y este cabroncito que usa estafador de líder muy baboso debe que no sabe jugar y pues aquí está este vainero también que usa el equipo cazador si lo agarro lo voy a seriar de una y uno que estaba aquí que se fue unos 70 millones que me quiso atacar la de betrol entonces le mate bastantes tropas y con el betrol aquí me está explorando este vato cuando se dan cuenta lo más seguro es que se largue el vato entonces no puede ver mis tropas quiere verla no puede y pues se va no está yendo lo dije que le voy a agarrar de granja ya están avisados mejor que se alarguen de de la colmena como ven aquí los quieren hacer rally vamos a ver qué pasa vamos a ver qué ondas acá está no hay nadie no más pura finta acá está quiere que le hagamos rally no más hacia la finta todavía tenemos guerra con todo en este momento raza hay guerra de la buena contra los rusos contra los chinos entonces ya se va a acabar la fg y pues por eso somos muy odiados porque agarramos muchos colmenas de granja de este gremio los ponemos ahí los ponemos a granjean buen rato y y usted cuando tenga el poder así como los grandes los granjearon de pequeños gran gente también para que para que los chinos no crezcan tan rápido pues tu granje a un chino y no va a crecer rápido pues entonces no hago que estar haciendo lo mismo que los chinos no hacen a nosotros claro raza eso se trata es un juego de guerra si te agarraron de granja ya cuando tengas el poder suficiente agarra granja también pues entonces yo le estoy enseñando cómo agarrar a gente colmena granja pues hacerlos granja tienes un poder suficiente tienes 100 millones agarra una colmenita que puedas tú estar guardando tus recursos claramente desde tener tu banquito aquí yo por ejemplo me paso mis recursos y packs ya no me dejo de atacar te pones escudo te pones escudo no hay pedo pues de 8 horas y vuelves cuando tú quieras de este yo tengo bastantes escudos en este momento aquí no de 8 horas me puedo poner claro te puedes poner si tú quieres no hay problema nada que te pones escudo te ves muy culo es tu problema es como termina yo por ejemplo me pongo escudo me pongo escudo espero a ver quién de este porque tengo bastante escudo me puedo poner uno de 4 horas y como vea que se quita escudo uno por ejemplo tengo mil de 4 horas me pongo no hay problema te puedes poner por si te vas a hacer algo te pones no y al ratito lo vuelves a granjear te pasan los recursos a tu puente y no hay problema entonces por ejemplo aquí yo ya me pongo el albergue guardo guardo no y ya nada más esperar a que se quiten escudos los chinos los rusos lo que sea lo que quieras agarrar de granja que quieras granjear y además consigues ki consigues más ki te quedas unos 3 4 días granjeando a la raza a los jugadores entonces es una forma de conseguir muchos recursos conseguir muchos ki ponte granjear raza aunque se vea muy amenazante hacer esto no pierdes no tengas miedo de hacer esto raza yo por ejemplo les dije que iba a sacar a todos juido o si yo me iba antes podría ser por las cacerías que pide las cacerías y pues necesito cazar fuera pero eso veríamos después pero todo esto hasta que sea lunes ahorita está apenas viernes todavía me quedan como tres días todavía y pues a ver estos vatos yo creo que tienen escudo una semana porque no veo que se la quiten y el que se la quite pues adiós tropas esta comandita es pequeña por acá para todo esto estoy formando todo esto que están aquí también no quiere quitar escudo por aquí a ver este por acá tampoco entonces estoy formando full todo el mundo los de acá de arriba entonces es bueno la farmería claro raza formar los concitos recursos gratis totalmente gratis yo a veces si consigo mis recursos tengo mi banco hago mis recursos en mi propia cuenta mi banco y hago mis miles de millones de recursos en los bancos entonces es una forma de poder hacer raza bueno pues espero que haya gustado y darle con todo raza adiós